Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades. Bienvenidos al programa de Los Caldenses, el informativo institucional del Gobierno de Caldas, territorio de oportunidades, recordándoles que continuamos en el mes de abril, el mes de la educación para el Gobierno de Caldas, donde se están haciendo importantes inversiones y transformación social con la comunidad educativa. Ustedes pueden ver más información a través de nuestras redes sociales en arroba gobercaldas en Twitter e Instagram y gobernación de caldas en Facebook. Mi nombre es Alejandra Loaiza y estos son los temas que desarrollaremos hoy. Hoy en Territorio de Oportunidades. Gobierno de Caldas comenzó entrega de obras en infraestructura a las comunidades educativas. La cifra es histórica, cerca de 100 mil millones de pesos en inversión. Además, el Gobierno de Caldas garantiza derecho a la educación de población venezolana. 78 niños y adolescentes de ese país estudian en 17 municipios del departamento. Así continuamos celebrando el mes de la educación en nuestro territorio de oportunidades. 12 municipios de Caldas registran cero homicidios este año. MinDefensa destacó la tranquilidad del departamento en su visita a Marizales. Celebró además que 10 municipios ya están libres de sospecha de minas antipersona. 2.700 millones de pesos fortalecerán los procesos de innovación en empresas del departamento. Gobierno de Caldas y Andy presentaron programa para aumentar la competitividad y la productividad del sector. Muertes por cáncer de cervix pasaron de 41 en el 2016 a 24 el año pasado. La disminución se da gracias al diagnóstico temprano. Líderes de Encimadas, Samaná, resaltaron el regreso de la tranquilidad a la zona y los proyectos de infraestructura del Gobierno de Caldas. Gobernador visitó y escuchó a la comunidad. Nuestro Mono Cabuya nos cuenta detalles sobre la convocatoria para que compañías de Riosucio y La Dorada se puedan postular al programa Crecer Más. 68 entrenadores de las 32 ligas de Caldas recibieron uniformes que entregó la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física del Departamento. Esto y más en Territorio de Oportunidades. Cifras y gestiones históricas ha realizado el Gobierno de Caldas en materia de infraestructura educativa. Son más de 100 mil millones de pesos las inversiones. Inversiones y gestiones históricas realiza el Gobierno de Caldas en materia de infraestructura educativa. En 18 municipios se construyen 27 colegios. Igualmente se tiene una apuesta importante para la educación superior en el oriente caldense. Cabe recordar que la Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras por 10 mil millones de pesos de recursos de crédito y el departamento aprobó 4 mil millones de pesos de recursos propios para la cofinanciación de 21 obras que se adelantan con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación por cerca de 75 mil millones de pesos. Adicionalmente se destinaron 6 mil 500 millones de pesos para obras complementarias correspondientes a muros de contención, manejos de aguas, cerramientos, cimientos especiales, rampas de conexión, entre otras. A esto se suman 3 mil 500 millones de pesos que se obtendrían de regalías para la dotación de los nuevos y renovados establecimientos para un total de 85 mil millones de pesos. Nosotros hemos ya iniciado el proceso de construcción o desarrollo mejor de 27 proyectos. Estos 27 proyectos lo que buscan es mejorar el tema de infraestructura educativa. Ahí tenemos más de 15 construcciones de colegios totalmente nuevos y otro tanto de ampliaciones. A la fecha hemos entregado ya 4 escuelas construidas por el Fondo de Adaptación, un proyecto que está totalmente, digamos, extraviado, que viene con gestiones desde 2010 y hoy logramos hacer en este gobierno sacarlo de los anaqueles. Por otra parte, con el Fondo de Adaptación se construyen 6 trabajos para reparaciones de instituciones que sufrieron durante la ola invernal 2010-2011. Durante 7 años las comunidades esperaron las obras y gracias a las gestiones del gobierno de Caldas ya se entregaron planteles educativos totalmente nuevos en zonas rurales de Aranzá, Surrizaralda, Anserma y Río Sucio. De esta manera se mejoran los ambientes escolares y se avanza la implementación de la jornada única y en el aumento de la calidad educativa. El tema de educación superior estamos esperando, según nos comenta el secretario de Arroyo Económico, el doctor Miguel Trujillo, que en estos próximos 20 días entra a LOCAT, ya tenemos el visto bueno de la ministra para contar con su voto, de manera que si sale aprobado empezaríamos antes de mitad de años, pero la construcción de este campus en la Obrada que inicialmente daría para una cobertura de 3.000 estudiantes y así mismo los proyectos que hemos tenido con el FIDERMUNDO de Adaptación son proyectos que sumados van en más de 100.000 millones. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Con las obras de infraestructura que el gobierno de Caldas entregó en Anserma, con el Fondo de Adaptación y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, se construyen nuevas oportunidades en educación para la comunidad educativa. Vamos a estar más cómodos, vamos a disfrutar más de nuestra institución. Esto es un sueño hecho realidad, es un beneficio para toda esta comunidad educativa, donde va a ayudar mucho para el mejoramiento de la calidad educativa. Aquí hay alrededor de cinco comunidades de las diferentes veredas, que niños que vienen a estudiar acá no les toca desplazarse hacia el pueblo ni nada, acá y acá se les da una educación muy buena. Así vamos a poder estar mucho más cómodos y sí, está mejor el ambiente. Dos obras de infraestructura educativa por cerca de 2.000 millones de pesos se entregaron a la comunidad de Anserma. 610 estudiantes se benefician con los trabajos. Y vamos avanzando con estas dos obras en estos proyectos en que nos hemos empeñado, que van a permitir una inversión muy importante en el mejoramiento de infraestructura física, el sector educativo del departamento de Caldas. Se trata de la nueva escuela de la vereda Alto La Nubia y la restauración de la normal Rebeca Sierra. Los trabajos beneficiarán a un total de 610 estudiantes y se realizan con recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. En su recorrido el gobernador destacó la transparencia en la ejecución de las obras. Hemos estado muy pendientes de que estas ejecuciones se hagan oportunamente en los tiempos debidos, cromatoriales debidos, con un cumplimiento total de lo especificado. El secretario de Educación del departamento, Fabi Hernando Arias Orozco, elogió la calidad de la formación en la institución educativa de la vereda Alto La Nubia y resaltó que se completan siete proyectos de los 27 que se tienen en infraestructura educativa. Con esto ya son dos obras que hemos entregado del Fondo de Financiamiento FIE y hemos entregado ya cinco obras del Fondo de Adaptación, es decir, siete proyectos de 27 que tenemos. Seguimos adelante en la ejecución de los otros 20, ya algunos van avanzados en un 50, 60, 30. La inversión en la vereda Alto La Nubia asciende a 1.135 millones de pesos. De otra parte, en la normal Rebeca Sierra se restauraron la cocina, el comedor individual y la batería sanitaria. La inversión total fue de más de 961 millones de pesos. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caltas. Cerca de 30 docentes que tienen experiencias exitosas en el aula recorrerán el departamento para motivar la innovación. La idea es que estas experiencias sean replicadas en todas las instituciones educativas. Cerca de 30 experiencias docentes exitosas en el aula en áreas de matemática, lenguaje y ambiente escolar están seleccionadas para ser parte de los encuentros municipales ayudando a los resultados. Las jornadas se iniciarán en mayo con el fin de replicar estos proyectos y mejorar los procesos de aprendizaje. Las mejores prácticas docentes del área de lenguaje fueron elegidas entre los ganadores de las dos ediciones del concurso departamental Enseña por Caldas, mientras que las experiencias de matemáticas fueron las mejores en el Foro Nacional 2015 y las de ambiente escolar son las más significativas del Foro Nacional 2016 y 2017. Entonces, si nosotros hemos tenido unas experiencias que han sido exitosas, que se demuestra estadísticamente que han funcionado, pues es muy bueno llevarlas para que ellos las puedan complementar y de pronto aplicarlas a su estilo de enseñanza y de esta manera beneficiar a muchas personas, a muchos estudiantes, a muchos jóvenes. Afortunadamente en nuestras instituciones, las que fueron seleccionadas e identificadas con experiencias significativas, pues es muy importante llevarle a los compañeros de todo el departamento estas experiencias, mostrarles cómo con, a pesar de las necesidades que tenemos en las instituciones, logramos algunos resultados que han impactado en las comunidades educativas y que si nosotros los hicimos con algunas eventualidades, pues ustedes, compañeros, lo puedan hacer y mejorarlas. De esta manera el gobierno de Caldas exalta las iniciativas docentes, da la oportunidad de mostrarlas a las comunidades educativas del departamento y motiva a las diferentes instituciones a innovar en el aula para obtener mejores resultados y aumentar la calidad educativa. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Desde marzo de 2017 se registró un registro de población venezolana en la matrícula. El gobierno de Caldas le garantiza el derecho a la educación. A corte de diciembre de 2017 se registraron en el sistema educativo del departamento 78 niños, niñas y adolescentes con nacionalidad venezolana en 17 municipios. El gobierno de Caldas les garantiza el derecho a la educación. Actualmente se está recogiendo la información con los rectores sobre la continuidad de estos estudiantes o el aumento de los mismos en las instituciones educativas públicas del departamento, teniendo en cuenta que la semana pasada se tuvo la estabilización de la matrícula. Estos estudiantes también son beneficiados con los programas de acceso y permanencia que brinda la Secretaría de Educación. Nosotros hemos sido oportunos, entre otras cosas, porque hay directivas específicas del Ministerio de Educación Nacional según las cuales debemos brindar el servicio educativo a estos jóvenes como un servicio público fundamental y siguiendo las directrices en el sentido de que debemos llevarlos al sistema de selección de matrícula, pero también regístralos en la plataforma del CIREE, que es el sistema de registro de extranjeros que deben hacerlo los rectores. Los estudiantes venezolanos ingresaron al sistema educativo entre marzo y junio del año 2017 y se instalaron en 27 instituciones educativas, teniendo el 48% de ellos focalizados entre los municipios de Chinchina, La Dorada y Río Sucio. El dato Migración Colombia y el Ministerio de Educación enviaron el pasado 10 de abril la circular conjunta número 16 como instructivo para la atención de la población venezolana en los establecimientos educativos del país con el fin de dar garantía de los derechos fundamentales y el acceso a los servicios públicos de acuerdo con las directrices allí mencionadas. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. 12 municipios de Caldas presentan cero homicidio este año. El ministro de Defensa destacó la tranquilidad del departamento en su visita a Manizales y celebró que 10 municipios del departamento están libres de mina antipersonas. En Caldas tenemos un muy buen nivel de tranquilidad. Tenemos 12 municipios sin homicidios este año. El año pasado eran 10 a estas alturas. Y una tasa de homicidios de 19 por 100 mil habitantes, es decir, 6 menos que el promedio nacional. En Manizales, ese promedio de tasa es 18 por 100 mil, inclusive menor que el de Caldas. Y el otro municipio que vimos fue La Dorada. Conocemos bien el pasado violento de ese municipio, pues hoy la tasa de homicidios en La Dorada está aún por debajo de Manizales, 16 por 100 mil habitantes. Los delitos contra la propiedad han tenido también disminución en Caldas, el hurto del 12 por ciento, el a personas menos 4, el hurto a residencias menos 22 por ciento y el hurto a comercios menos 26 por ciento. En su intervención, el ministro recordó que el país vive uno de los episodios más tranquilos en los últimos 40 años. Sin embargo, reconoció que la intranquilidad se deriva en delitos menores que son más visibles, que se denuncian más y que están ocurriendo en el día a día y que el conflicto no permitía ver. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, mostró su optimismo frente a las cifras de seguridad. Para concluir que el departamento de Caldas avanza bien en seguridad, hemos venido bajando delitos, los indicadores demuestran que vamos bien, hay que continuar en esa tarea y nos hemos coordinado para continuar trabajando en el camino de mantener esta situación y mejorarla en lo posible para que Caldas siga siendo un ejemplo de paso y convivencia frente al resto del país. En cuanto al desminado en Caldas, el ministro aseguró que de los 27 municipios de Caldas, 10 están libres de toda sospecha de minas y 5 están en intervención. Filadelfia, Pensilvania, Salamina, Samana y Zupia. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. El gobierno de Caldas y la Universidad de Caldas entregaron equipos a 17 hospitales e IPS para fortalecer el diagnóstico, detección y control del cáncer de cuello uterino en las mujeres caldenses y así disminuir la enfermedad en el departamento. La dotación de los equipos se da en el desarrollo del proyecto de investigación financiado por el gobierno de Caldas con recursos de regalías por cerca de 4 mil millones de pesos. De esta forma, empezará a operar en el departamento la red descentralizada para el diagnóstico y control de cáncer de cerviz. Este trabajo que estamos haciendo de la mano de la Universidad de Caldas con el doctor Germán Olarte, con su grupo de investigación, ha permitido con el conjunto de todas las acciones lograr estas metas significativas de disminución de cáncer de cerviz en el departamento de Caldas. En el 2015 se tuvo reporte de 48 muertes por cáncer de cerviz. En el año 2016 se redujo a 41 casos y en el 2017 se tuvo reporte de 24 muertes. Para la territorial de salud, una sola muerte es preocupante, ya que son evitables con un diagnóstico oportuno y temprano. Es muy importante en el sentido de que estamos transfiriendo tecnología, adaptándola a los municipios, a la periferia, en donde existen muchísimas necesidades de diagnósticos oportunos para efectos de superar una problemática muy sentida de la región de la cabetera como es el cáncer de cerviz. La población de 14 municipios podrá verse beneficiada con esta tecnología y de esta forma continuar disminuyendo la mortalidad por cáncer de cerviz en el departamento de Caldas. Ya hoy con este proyecto perfectamente vamos a disponer de los equipos, vamos a poder disponer del personal calificado para adelantar diferentes brigadas en sitios muy pobres donde precisamente las mujeres han sido víctimas de esta enfermedad y que por alguna circunstancia carecen de los recursos económicos o de la disposición para desplazarse a otros sitios. Hoy ya podremos atenderlos en el mismo hospital San Félix. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. La Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación en alianza con la ANDI presentaron a los empresarios de Caldas la iniciativa ANDI Más País. Allí se invitarán más de 2.700 millones y se beneficiarán más de 15 empresarios de la región. Con el fin de desarrollar capacidades de innovación en las empresas del departamento para aumentar la competitividad y productividad del territorio, el gobierno de Caldas a través de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación lanzó la estrategia ANDI Más País, dirigida a medianas y grandes empresas del territorio. El propio proyecto va a subsidiar a las empresas para que ellas adopten estos caminos hacia la innovación y en ese sentido creo que a los empresarios y a la empresa caldense le viene muy bien este aporte del gobierno departamental y de las regalías que finalmente lo que nos muestra es la virtuosidad de los desarrollos conjuntos entre el sector público y el sector privado en el camino de afianzar las empresas, sofisticarlas, crear más empleo, conectarlas con las redes a nivel nacional e internacional y adaptar tecnologías para que ese desarrollo empresarial sea mucho más productivo y mucho más productivo. ANDI Más País financia el 100% del acompañamiento de un consultor por seis meses para instalar o fortalecer el sistema de innovación empresarial. Además, entregará recursos de cofinanciación hacia 85 millones de pesos para acelerar la construcción de un proyecto del portafolio de innovación. Es un proyecto que tiene una inversión de 2.700 millones de pesos aproximadamente y es un proyecto que busca implementar modelos de gestión de la innovación en la industria, en las compañías, en las empresas del departamento de Caldas para, digamos, dar el paso a sofisticar mucho más nuestros productos, a que las empresas puedan ser jalonadoras de las nuevas compañías, de la implementación de estas mismas estrategias. Los diferentes empresarios de la región celebraron este tipo de iniciativas que generan oportunidades y progreso para el territorio. Es un proyecto muy importante de ciudad. En realidad creo que Caldas necesita este tipo de recursos porque a pesar de que tenemos muchas capacidades, el acceder a recursos y desarrollar capacidades y competencias pues no es algo que sea tan sencillo para hacer. Entonces, pues es una gran oportunidad para nuestro departamento. Los empresarios interesados pueden preinscribirse en la ANDI regional Caldas. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Los más de 67.000 indígenas del departamento mejoraron sus condiciones de salud, vías, educación y agua potable según la primera mesa de concertación indígena que se realizó. En el encuentro participaron todos los gobernadores indígenas de resguardos, parcialidades y asentamientos de Caldas, los secretarios o sus delegados y los directivos de las instituciones descentralizadas del orden departamental. La verdad es que esta mesa de concertación ha funcionado. Ha sido un espacio de conversación, de diálogo, de intercambio de ideas, de expresión de inquietudes que han permitido valorar las diferentes circunstancias que viven las comunidades indígenas para a partir de ahí proponer algunas iniciativas que se convierten en política pública. Vemos mucho compromiso desde la territorial de salud de Caldas. Allí se ha avanzado con acciones concretas de diagnóstico. El año pasado precisamente se estuvo levantando el diagnóstico de acercamiento con lo que tiene que ver con las direcciones locales de salud, las dependencias de salud en los municipios, igualmente con las entidades de salud, los hospitales de los municipios donde tenemos población indígena. Eso permite que efectivamente haya un reconocimiento y una atención diferencial a nuestra población. La próxima mesa departamental de concertación indígena se realizará el 11 de julio y el trabajo será a partir de comisiones que permitan la discusión de una agenda intersectorial con la participación de todos los actores involucrados. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. ONU Habitat y el Gobierno de Caldas aportarán recursos para el estudio que determine los lineamientos del área metropolitana de la región centro-sur. Transporte, vía, acueductos y otras iniciativas se fortalecerán. El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat estableció un convenio con la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia, Aso Areas. Al respecto, la representante Aso Areas para el Eje Cafetero indicó que trabajarán en el desarrollo y la sensibilización de las comunidades para que más personas sean conscientes de la importancia de la respectiva conformación. La primera ciudad que se encuentra beneficiada con este recurso es Manizales. El tema es de afinidades. Llegamos y encontramos un trabajo muy interesante, muy avanzado y consideramos muy importante que podamos invertir en una región que le interesa su desarrollo regional, pero que además tiene un equipo de trabajo comprometido y un trabajo muy avanzado. Vale la pena resaltar que estamos hablando del 67% del PIB del departamento y el 56% de la población. Estamos hablando de la subregión, digamos, con más capacidades y más prosperidad en todo el departamento. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. La Secretaría de Planeación solicitó avances del portal estadístico que contiene información georreferenciada y socioeconómica. Esta herramienta será fundamental para la construcción de los POT de los municipios. En el portal estadístico se pueden analizar zonas de riesgo, cartografía temática y geoestadística de Caldas, relacionada con límites municipales, equipamientos sociales, ambientales, determinantes de infraestructura, cartografía asociada a los planes de ordenamiento territorial que facilite la toma de decisiones de política pública. Vinimos a conocer el aplicativo del sistema de información georreferenciada que nos va a servir, sobre todo en los municipios que estamos en el proceso de actualización del EOT. Es una herramienta fundamental para conocer los distintos mapas de riesgo, la información cartográfica de cuencas, bueno, diferentes cosas que se necesitan para la actualización de los esquemas de ordenamiento territorial. Efectivamente esto nos va a permitir hacer ejercicios para revisar, por ejemplo, las zonas de expansión agrícola. Efectivamente veredas que no tienen ningún tipo de dotación, llámese escuela, algún centro hospitalario, cómo está el tema de vías. El dato. El desarrollo de todos los datos abiertos a la comunidad con información socioeconómica y georreferenciada puede consultarla en el link gobiernoabierto.caldas.gov.co Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Y la siguiente es una importante información de la Jefatura de Gestión de Ingresos de Caldas para que se evite sanciones, intereses o sea reportado en centrales de riesgo. Amigo Conductor, no dé el pago. Mejor, acelere el pago de sus impuestos vehiculares. Aplica también para motos de más de 125 centímetros cúbicos. Ya sabe, acelere el pago y evítese sanciones. Unidad de rentas. Gobierno de Caldas. Paso 1. Ingrese a la página web de la Gobernación de Caldas www.caldas.gov.co y haga clic en el link Impuesto de vehículos. Paso 2. Clic en el botón Consulte su vehículo para continuar con la validación. Paso 3. Ingrese la placa de su vehículo. Ir a la pestaña superior Vigencias pendientes para realizar el proceso de pago en línea o descargar los formularios para cancelar en cualquier banco de Occidente o de Vivienda. Imprima el formulario en impresora láser en hoja tamaño oficio. Teléfono 898-2444. Extensiones 1623 y 1617. Gobernación de Caldas. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Vehículo o moto mayor a 125 centímetros cúbicos. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Autoridades preparan la seguridad para las elecciones de mayo. Durante el Comité de Seguimiento Electoral, la registraduría hizo un llamado a los partidos políticos para que preparen todo con anterioridad. Estamos haciendo la reunión del Comité de Seguimiento Electoral para ir advirtiendo cuáles son las actividades que se hacen. En este momento, hasta el 13 de abril, tenemos que los partidos políticos deben presentar sus jurados. Que es un importante tema para tener muy en cuenta. Y adicionalmente, lo referente a testigos. Pidiéndole que por favor no lo dejen para última hora. Porque si lo hacen con anticipación, quiere decir que hay previsión, que hay planeación. Y cuando las cosas se planean, deben de salir bien. En cuanto a la seguridad del comandante de la Policía de Caldas, Coronel Nécton, Borja Miranda socializó los resultados obtenidos en las pasadas elecciones del 11 de marzo. Sin embargo, aseguró que aunque el resultado fue exitoso, hay aspectos que se deben estudiar y mejorar. Empezamos a hacer los ajustes en términos de seguridad y convivencia ciudadana, en términos de acercamiento que debemos tener con los partidos que van a disfrutar esta condienta electoral y en esa articulación de capacidades institucionales con la registraduría departamental y nuestros registradores municipales para poder que este certamen democrático sea con lujo de detalles, que no se presente ningún hecho de afectación a la seguridad ciudadana y donde los ciudadanos puedan participar del mismo. Por su parte, el comandante del batallón Ayacucho informó que a la fecha, desde la octava brigada, ya se están verificando la disponibilidad de tropas para este 27 de mayo. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Líderes del corregimiento de Encimadas en Samaná resaltaron el regreso de la tranquilidad a la zona y los proyectos de infraestructura del gobierno de Caldas. Nuestro gobernador Guido Echeverry Piedraíta visitó la localidad y escuchó a la comunidad. Mejor infraestructura vial y educativa, trabajos en acueductos y alcantarillados y fortalecimiento de la seguridad está entre las mayores necesidades que expresó la comunidad de Encimadas a Samaná durante la visita del gobernador Guido Echeverry Piedraíta. Sobre los diferentes temas que tienen que ver con las necesidades y las inquietudes de la gente que pasan por lo de siempre, por las vías, el tema de salud, la infraestructura deportiva, la educación, acueductos, alcantarillados, mejoramiento de vivienda y hemos logrado conocer de primera mano estas inquietudes para mirar las formas de solventarlas y tratar de continuar de la mano con la comunidad trabajando en estos temas para superar dificultades que tiene la gente que vive aquí. Los líderes de Encimadas a Samaná resaltaron la tranquilidad que hoy se vive en su corregimiento y se mostraron muy satisfechos tras la reunión con el gobernador de Caldas. Muy bueno, estamos viviendo una tranquilidad muy buena, ya todo está muy bien, mire, está el gobernador acá, todo está muy tranquilo, si no, pues él no pudiera estar por acá. Hay mucha gente importante y por eso está todo muy tranquilo. Esta visita de hoy es muy productiva, es muy esperanzadora para nuestra comunidad y hoy Encimadas se siente feliz de esta visita, además que nos dan unas muy buenas respuestas, nos alientan a pensar que Encimadas puede generar desarrollo hacia el futuro. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Y estos son otros temas de su interés aquí, en Caldas Territorio de Oportunidades. El secretario de Hacienda de Caldas, Luis Alexander Pineda, informó que el último año financiero para la industria ha sido muy positivo, sobre todo en la transferencia de recursos. Este informe es satisfactorio, toda vez que tenemos unos resultados de una utilidad neta de más de 40 mil millones de pesos, de los cuales van a transferir al departamento de Caldas más de 22 mil millones de pesos. Podemos ver que subió casi 10 veces las utilidades que transfirió hace dos años. Es muy satisfactorio tener un equipo de trabajo tan sólido. Por su parte, el gerente de la ILC, Luis Roberto Rivas, explicó que las utilidades de la empresa han aumentado. Mejoramos los ingresos, pasamos de 119 mil millones de pesos en el 2015 a 205 mil millones en el 2017 y lo mejor de todo es ver los márgenes de rentabilidad. El margen bruto creció 10 puntos, el margen operacional creció 18 puntos, el margen neto creció 19 puntos, el margen de vida pasó del 18% al 33%. En el marco del informe financiero de la licorera se conoció que por cada botella que vende la fábrica de licor en Antioquia, Caldas vende 7 en ese departamento. Nosotros seguimos muy bien, digamos que seguimos trabajando intensamente por hacer presencia en todos los municipios del departamento de Antioquia. Ya estamos en 19 municipios, vemos que ha sido muy bueno el resultado, ha sido muy positivo el resultado nuestro. La marca Ron Viejo de Caldas es muy reconocida ya. A pesar de estas utilidades, este año 2018 se ha apretado financieramente para la industria, pero aumento de los impuestos de los licores. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Y nuestro mono cabulla como vocero caldense nos trae detalles sobre la convocatoria para que compañías de Río Sucio y La Dorada se postulen al proyecto Crece Más. 12 empresas recibirán acompañamiento. Me encuentro con el doctor... ¿Cómo es el doctor? El doctor... ¡Ah, el doctor Miguel! Miguel Trujillo, ningún doctor. Bueno, Miguel Trujillo. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Monito, muy bien, afortunadamente. Aquí trabajando fuertemente. Es que tan bueno, Miguel. Bueno, se oye hablar en los últimos días de ese tema tan importante de emprender, ¿sí? Ustedes se están apoyando a través de Manizales Más, un emprendimiento a nivel departamental. Claro, Monito. Mire, nosotros... Hay un programa en el departamento que se llama Manizales Más. Es una iniciativa que empezó hace unos cinco años en Manizales, para los emprendedores de Manizales, y que en vista del éxito que ha tenido ese programa y de los resultados tan efectivos, decidimos llevarlo a otros municipios del departamento, como lo son Villa María, Chinchina, Neira, Palestina. Sí. Y este año quisimos hacer una adición para poder incluir a La Dorada y Río Sucio. Estos que son municipios donde tenemos muchas empresas, mucha industria. En Río Sucio usted ya conoce, pues, la industria de los vestidos de baño, que es tan popular. Hay muchas empresas que exportan. Entonces, estamos buscando potenciar mucho más esos emprendimientos, llevarlos a que vendan mucho más, acercarlos a la banca tradicional a la que puedan acceder a crédito, poder hacer un trabajo, un trabajo, digamos, con ellos, de manera que les garanticemos que ellos puedan mejorar su rentabilidad y demás. Se habla mucho de la industria, pues, estas hinchimeneas, o sea, la turística. ¿También hay apoyo para eso? Claro que sí, claro que sí. Aquí no se restringe, en estas convocatorias no se restringe absolutamente ninguna industria. No restringimos ningún sector. El turismo, las industrias de base tecnológica, los negocios que tienen que ver con el agro. Toda la industria está invitada a participar de estos proyectos. Y si apenas se está hablando, por ejemplo, como en el caso de Dorada y Río Sucio, ¿otras municipios todavía no pueden acceder a esto? Monito, lo que estamos haciendo es identificando algunos emprendimientos muy importantes que hay, por ejemplo, en Pensilvania, y procurar que ellos vayan hasta la Dorada. Eso estamos tratando de hacer para poder aprovechar esa masa que tenemos tan importante de empresarios y se puedan beneficiar. O sea, que los de Marmato y Zupía pueden ir a Río Sucio también para beneficiarse. Si cumplen con los requisitos de la convocatoria, claro que pueden aplicar. Excelente. Qué tan bueno son unos a ver que apoyan todos estos proyectos de emprendimiento para salir adelante y que podamos nosotros con esas micro volverlas unas macroempresas. Sí, señor. Así construimos oportunidades en el gobierno de Caldas. Col Deporte Nacional entregó reconocimiento a los campeones departamentales de los Juegos Súperate 2017 y kit deportivos por 8 millones de pesos a las instituciones educativas. Para ampliarlo en la información está nuestra compañera Sandra Betancur con uno de los deportistas que recibió estos incentivos. Sandra, adelante. Así es, Alejandra, Col Deporte Nacional priorizó a Manizales como escenario para la entrega de reconocimientos a esos campeones departamentales de los Juegos Súperate intercolegiados en la vigencia 2017. Y para hablarnos un poco al respecto, me acompaña en este momento Mariana Ríos del Colegio San Luis Gonzaga de Manizales, campeona de tenis durante tres años seguidos ya en los Juegos Súperate intercolegiados. Hablamos de estos y otros logros, Mariana. Listo. Mira, yo soy una deportista de alto rendimiento, entonces pues yo entreno casi todos los días y pues voy a diferentes torneos en Colombia. Entonces, por ejemplo, hay reconocimientos que tengo desde Bogotá, Cali y hay otros que es en Latinoamérica. Me encanta el tenis y pues me estoy preparando cada vez más para este año. Precisamente, ¿cómo te has preparado para este año? ¿Hace cuánto te estás preparando para los Juegos Súperate 2018? Mira, pues en general yo juego tenis más o menos hace ocho años, pero pues para entrenar así súper fuerte, entonces me toca todos los días, una o dos horas, pero igual el colegio a veces pues necesita exigencia, entonces pues uno intenta sacar todo el tiempo posible. A nuestra talentosa deportista, Cali, muchas felicitaciones, muchos éxitos en los Súperate 2018 y a ustedes los televidentes los dejo con más información de esta importante entrega de Coldeportes Nacional. Muchas gracias a nuestra compañera Sandra y otra información deportiva, la Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física dotó a 38 entrenadores de 32 ligas del departamento. Los kits de implementación que entregó Coldeportes son de un valor superior a los 8 millones de pesos y contienen 101 elementos deportivos y tecnológicos. Tres instituciones educativas del departamento fueron acreedoras de este estímulo. Hay una que es acreedora por haber ganado el mayor número de pruebas en la fase departamental en la categoría prejuvenil. La segunda institución haber ganado el mayor número de pruebas en la fase departamental en la categoría juvenil y la tercera institución por haber ganado el mayor número de pruebas en la fase final nacional en las dos categorías, prejuvenil y juvenil. Los deportistas campeones departamentales en los Juegos Súperate Intercolegiados Vigencia 2017 también recibieron incentivos por parte de Coldeportes Nacional. Ellos tienen sed de triunfo para las competencias escolares que se avecina. Me fue muy bien, tuve en Intercolegiados oro. En el departamental tuvimos oro, viajamos a Cali, jugamos individual, yo gané plata, mi compañero me ganó oro. El director y supervisor de los Juegos Súperate en Caldas informó que actualmente en los 27 municipios del departamento se tienen 19.800 inscritos para las competencias escolares de este año. Quiero decirles que el doctor Guido y el doctor Ronald Bonilla han dispuesto un equipo de trabajo muy sólido y bien consolidado para hacer todo el apoyo y la asesoría frente al tema de la inscripción. Coldeportes ha estado muy presto a habilitarnos siempre la plataforma en el momento que se requiere y quiero recordarles que en el 2017 tuvimos 19.077 inscritos y esperamos que para el 2018 podamos subir siquiera 22.000 deportistas inscritos oficialmente en plataforma. Además también de todo este proceso en las fases eliminatorias en todo el departamento, pues vamos a tener un acompañamiento con otros programas de la Secretaría de Deportes para poderle dar cobertura. Así construimos oportunidades en el Gobierno de Caldas. Y llegamos al final del programa institucional del Gobierno de Caldas Territorio de Oportunidades recordándole el pago oportuno del impuesto de vehículo hasta el 5 de julio. Recuerde que estos recursos están destinados a fortalecer la salud, la educación y el deporte en el departamento. Como buenos caldenses contribuyamos a este fortalecimiento. Recuérdenos volvernos a ver a través de nuestras redes sociales en arroba gobercaldes en Twitter e Instagram y gobernación de caldas en Facebook o volver a ver esta emisión a través de nuestra cuenta en YouTube Gobernación de Caldas. Nos vemos el próximo miércoles de 7 a 7 y media por Telecafé. Gobierno de Caldas Territorio de Oportunidades Audio Ch меч Audio Chino Audio Chino Audio Chino Audio Chino Gracias por ver el video.